Luego de varios meses en los que los usuarios de la Biblioteca Municipal no contaban con internet, de acuerdo con el encargado del Departamento de Tecnología del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, Jairo José Joaquín, en los próximos días se reestablecerá el servicio. En los próximos días ya la biblioteca tendrá el internet, fue cuando hubo la remodelación que se le hizo, hubo problemas con el servicio, pero ya en los próximos días se instalará el servicio, porque además los equipos que no teníamos, los equipos que valían la pena y ya están puestos los equipos, y la red internet está lista, o sea que en los próximos días ya la biblioteca también tendrá el servicio de internet. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, suman seis los centros estudiantiles a los que se le instaló internet gratuito, dentro de los cuales está el recinto San Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.